Él es Ángel Ernesto Chuchuca Chuchuca, de 67 años de edad, quien se encuentra desaparecido desde el pasado miércoles 6 de julio en el sitio Chiyayaku de la parroquia Ushkurrumi, en Pasaje. Según vecinos del lugar, la última vez que lo vieron se encontraba por esta orilla del carretero, aparentemente en estado de ebriedad, por lo que ellos asumen se habría caído por esta pendiente. Suponemos que estaba mareado, suponemos que tal vez el mareo del cuerpo le provocó que se caiera para abajo. Suponemos eso, pero también hay la esperanza de tal vez encontrarlo vivo. Desaparecía a partir del miércoles en la tarde. Lo que pedimos es que las autoridades se hagan presente con un cuerpo de rescate para que lo hagan, ya que nosotros las personas no le podemos acceder a ese lugar que suponemos que está, no tenemos la seguridad, pero queremos que alguien venga de las autoridades y le busque. Ante la incertidumbre de dar con el paradero del adulto mayor, familiares y amigos han iniciado una búsqueda por el lugar. Sin embargo, aseguran que no hay resultados. Hay grupo de personas que ya han bajado hasta abajo, pero hay lugares que no pueden acceder ellos, entonces necesitan otras personas, qué sé yo, el GIR, el cuerpo de bomberos, que vengan a realizar esa búsqueda. Hasta el cierre de esta edición, familiares y amigos guardan la esperanza de aún encontrarlo con vida a don Ángel Chuchuca. Si alguien tiene información del ciudadano, puede comunicarse al 099 7688 450.